Doctora, creo que ya podemos empezar Entonces voy a empezar desde reserva, voy a retomar desde reserva óvrica que creo que ahí fue donde nos quedamos Entonces en esta gráfica estábamos diciendo que la reserva óvrica uno nace con una economía folicular y esa economía folicular se va acabando con el paso de los ciclos, se va acabando con el paso de los años y a los 50 años pues las mujeres terminan en una menopausia producto de que esa digamos reserva folicular se pierde Es muy importante entender que las pacientes no tienen control de esta reserva folicular que es un reloj biológico programado y que ni la evolución ha hecho que esto se modifique Y entonces después viene una variable muy importante y es la calidad ovulatoria Entonces fuera que estamos disminuyendo la reserva óvrica pues pasa que esos foliculitos con los que nacimos pues se envejecen a medida que pasan los años porque no hacemos folículos nuevos y esos óvulos que se forman a partir de unos folículos preovulatorios pues tienen información genética pero tienen toda esa información desde que nacimos, desde que somos feticos y eso hace que se consideren viejos después de los 35 años aunque la mujer esté muy joven Entonces ahí hay que tener muy claro y es que la fertilidad va a una velocidad o en un reloj biológico va a una edad diferente a lo como se siente la mujer Entonces la mujer se siente saludable, hace deporte, come bien y eso no le va a garantizar que va a quedar en embarazo a los 38 o 40 años Por eso es muy importante que sean conscientes de estos cambios en la fertilidad que no dependen necesariamente de mi estado de salud o de mi bienestar Y en la fertilidad por género, me encanta esta tabla porque podemos ver como la fertilidad de la mujer que se dibuja en línea rosada, es muy estable en los primeros 30 años como venimos diciendo disminuye significativamente después de los 35 pero miren la azul, la azul nos habla de los hombres y en la azul podemos ver como ellos mantienen una capacidad de fecundidad completamente estable a través de los años y como esto va pasando independientemente de que la mujer ya haya cerrado edad por eso aunque anecdóticamente hemos sabido de hombres que a los 80 y 90 años siguen embarazando mujeres y aunque no es el común y se sabe también que la reserva espermática o no la reserva, la capacidad de fecundidad de los espermatozoides de un hombre disminuye después de los 55, 56 años y de la calidad, de la producción, del número, todo disminuye pues ellos necesitan uno y hacen millones por eyaculado todas esas tablas que les acabo de mostrar lo que quiero que también tengan y se lleven para la casa es el porcentaje de fertilidad máxima como disminuye a través de los años pero miren como va aumentando con los años la probabilidad de aborto y es que está relacionada no solo con mi reserva órica sino con mi calidad ovulatoria e incluso con mi calidad espermática entonces es algo que debemos tener en cuenta y considerar a la hora en la que decidimos tener un embarazo y no consideramos nuestra edad los cambios en el estilo de vida entonces es como la respuesta a muchas de las preguntas que de pronto se hicieron ustedes cuando empezaron a cuestionar y entonces cómo podemos proteger un poquito nuestra fertilidad y aunque tiene un componente genético, anatómico, invariable si hay cosas en el estilo de vida que podemos mejorar y de pronto optimizar nuestro futuro obstétrico está el tabaquismo está el alcoholismo la cafeína obviamente en exceso tres tazas de cafeína al día no hay ningún problema pero si yo me tomo siete, diez tazas de cafeína al día de pronto se pueden haber alteraciones en mi probabilidad de fecundidad la obesidad siempre va a ser un factor de riesgo porque va a haber una disfunción ovulatoria asociada a la resistencia a la insulina y esta es la teoría por la que parte el síndrome ovario poliquístico que es una de las causas de subfertilidad más frecuentes en la población fértil el bajo peso porque el bajo peso hace que la mujer disminuya la grasa corporal y resulta que es que nuestras hormonas el estrógeno, la progesterona, la FSH, la LH la testosterona la mayoría de nuestras hormonas tienen un origen en el colesterol y el colesterol lo adquirimos de la grasa corporal y aromatizamos estrógenos adquirimos hormonas sexuales femeninas a partir de la clara por la aromatización de la testosterona entonces eso hace que la grasa corporal sea muy importante en exceso es mala pero en defecto también la bulimia, la anorexia hace que las pacientes no menstruen por ende no ovulen los deportistas de alto rendimiento que requieren entrenamientos muy extenuantes y que incluso hacen bajo peso porque son atletas bailarines de ballet ciclistas hacen también muy poca grasa corporal hacen tan bajo peso que descontrolan completamente su eje hormonal hacen ausencia de menstruación por ende no van a producir óvulos o generan folículos pero no hacen una fase lutea correcta que sostenga ese embarazo a largo plazo la nutrición pues hace parte de todo esto del peso, el ejercicio y el estrés definitivamente el estrés el sometimiento al estrés físico y el estrés emocional puede llevar a periodos de anovulación crónica en general las causas de la fertilidad cuando las vemos y las metemos en una torta estadística como esta podemos ver que los factores masculinos y femeninos se comportan muy muy semejantes un 40% de las causas tienen un factor masculino involucrado o más de un factor y otro 40% de las causas tienen un factor o más de un factor femenino involucrado el 20% restante se divide en dos la mitad 10% tienen factores compartidos que esta pareja tiene un factor femenino y un factor masculino y la otra 10% tiene un factor desconocido y ese 10% ha ido disminuyendo en el tiempo pero créanme que cuando hace 10, 15 o 20 años ese factor desconocido era muy grande lo que pasa es que el advenimiento de nuevas tecnologías nuevos tratamientos nuevas herramientas diagnósticas nos ha permitido sacar de ese saco factores que generaban infertilidad pero no tenían explicación y ya tienen nombre apellido y causa justa entonces ya están distribuidos en el factor femenino o el factor masculino de hecho el factor masculino también ha crecido en el tiempo si uno mira este tipo de estadísticas hace 20 o 30 años se consideraba que la mayoría de las causas eran femeninas hoy se sabe que no es así y entonces para entender un poco más la fertilidad nos vamos a ir a la anatomía de la fertilidad y en la anatomía de la fertilidad hay que entender varias cosas no sé si me ven el cursor para señalarles la anatomía que alguien de pronto me diga si ven el cursor o no si se ve doctora perfecto entonces en este útero podemos ver de abajo hacia arriba esta es la vagina hasta acá llega el pene y ahí deja el eyaculado y aquí inicia el cuello del útero donde tomamos la citología de las mujeres los espermatozoides deben pasar este canal estrecho donde hay unos cambios de pH y de conformación de moco que si está apto para el embarazo ese moco está con un montón de proteínas buenas para capacitar ese esperma y sube con facilidad pero resulta que el encuentro del óvulo y el espermatozoide no se dan dentro del útero sino que se dan dentro de la trompa y entonces le toca recorrer todo este camino por eso la velocidad espermática y la dirección en la que se mueven los espermatozoides termina siendo un factor súper importante a la hora de hablar de fertilidad porque si andan para atrás pues nunca van a llegar al útero y resulta que acá en esta trompa va a haber un encuentro que es el del óvulo y el espermatozoide pero entonces vamos acá este es el ovario el ovario es un órgano súper importante es el eje de la reproducción y el libera un folículo ese folículo puede caer al piso o si esta trompa está muy atenta lo coge antes de que caiga pero si cae al piso pélvico la trompa debe ser una trompa libre suelta con capacidad elástica para estirarse y venir hasta abajo y agarrar ese óvulo la mayoría caen acá entonces por eso tener una salud tubarica es supremamente importante porque si ovulas de acá de este lado pues le cayó adentro pero si ovulas de este lado pues va a caer al suelo pélvico y si esta trompa no es capaz de cogerlo pues yo nunca voy a lograr un encuentro entre mi óvulo y mi espermatozoide otro factor otro factor importante entonces en la trompa termina siendo que si esta trompa coge su óvulo pero hay una obstrucción tubarica estos espermatozoides no son ese espermatozoide y ese óvulo no van a ser capaz de devolverse hacia el útero donde va a crecer el bebé y eso es lo que puede generar un embarazo ectópico que es una causa de su fertilidad porque no estamos logrando un hijo en casa y puede traer en deterioro cuando tenemos más de un episodio ectópico traer en deterioro la salud digamos obstétrica de una mujer porque va a impedir que se pueda embarazar nuevamente entonces miren que la trompa termina cumpliendo un papel súper importante y ahora les voy a mencionar otro factor de riesgo que puede afectar significativamente nuestras trompas y son las infecciones de transmisión sexual por eso el condón termina siendo eje fundamental para la prevención o para la conservación de nuestro futuro obstétrico porque cuando yo tengo infecciones que llegan a través del canal vaginal por gonorrea o clamidia pues esas bacterias suben dañan el endometrio y por eso se pueden presentar trastornos de la implantación o sea que cuando se me devuelve el óvulo y el espermatozoide no se implantan sino que se caen o me pueden hacer cambios como cervicitis crónicas que no permiten que el espermatozoide pase con tranquilidad y pueda continuar su camino o me puede generar como una especie de enmarañado de telaraña no sé cómo se diga en Perú pero es un síndrome adherencial que hace que esta trompa sea incapaz de moverse para ir a coger el óvulo se quede es una trompa fija congelada firme y que además pierda esa capacidad interna que tiene de movilizar para llevar y traer el espermatozoide para devolver lo que ha fecundado tanto el óvulo como el espermatozoide el producto fecundado devolverlo y traerlo al útero y eso hace que entonces las infecciones de transmisión sexual hagan parte muy importante de ese 40% que le atribuimos al factor femenino casi la mitad de esas mujeres tienen un factor asociado y son infecciones pélvicas a repetición o no tratadas correctamente por el no uso del condón entonces miren que son muchos factores los que hay que tener en cuenta para la fertilidad de una mujer a veces las pacientes llegan diciéndole a uno que si le puede hacer un examen para la fertilidad y lastimosamente la respuesta es no existe un examen que te defina si eres fértil o no porque la fertilidad es dinámica y además tienen muchos factores asociados y tenemos un porcentaje todavía muy alto de infertilidad inexplicada de pacientes que todos los exámenes les salen normal de que su pareja masculina tiene un factor masculino normal que incluso pudieron haber tenido un hijo previamente y que no logran quedar en embarazo después de una búsqueda exhaustiva entonces e incluso después de procedimientos de alta predecedimientos in vitro o en centros de fertilidad entonces la fertilidad es dinámica no hay un examen de fertilidad y lo otro es que si yo te evalúo la fertilidad hoy a tus 20 años no es garantía que a tus 30 cuando decidiste ser mamá te vayas a quedar en embarazo porque ya hablamos que es la edad lo que va a modificar mi probabilidad de embarazarme entonces por eso los estudios de fertilidad se hacen después de la búsqueda de un embarazo después de un año si tengo menos de 35 años porque ese año depura todas las mujeres que si se van a embarazar y me hace un grupo pequeño de mujeres en las que si debo abrir el ojo y debo empezar a buscar algo adicional y acá vemos con más claridad el factor uterino que el factor uterino tiene un factor endometrial que acá es donde se forma la menstruación en el endometrio es donde se hace la cunita para que ese bebé crezca los 9 meses y en el endometrio es donde también se presenta se ponen los dispositivos intrauterinos el cuello del útero todo eso es factor uterino factor tubárico que ya dijimos que era absolutamente importante y un factor ovárico que es el eje de la ovulación esto aunque parecen unos testículos realmente son nuestra hipófisis que nos habla del factor hormonal y es por eso que dentro del estudio inicial de la pareja infértil que ya dijimos pareja infértil es la que lleva más de un año en búsqueda y no ha quedado en embarazo pues entonces iniciamos con un análisis hormonal donde miramos su reserva ovárica donde miramos si ovula o no donde miramos todo este tipo de cosas pero también otros estudios anatómicos importantes o de función tubárica porque ya dijimos que era muy importante la histerosalpingografía es una imagen que se logra a través de un medio de contraste que se aplica a través de la vagina donde se trata de dibujar la anatomía del útero pero también la permeabilidad tubárica y permeabilidad me refiero a si el medio de contraste pasa y se libera al peritoneo pues yo tengo permeabilidad pero si por el contrario él pasa y no se libera al peritoneo miren que acá no hay medio de contraste quiere decir que acá hay una obstrucción estos óvulos nunca se van a poder comunicar con estos espermatozoides y finalmente la ecografía vaginal que es una herramienta que tenemos en el consultorio está a la mano es fácil de interpretar casi todos los ginecólogos estamos entrenados para poder interpretar los resultados de una ecografía y nos da mucha información nos puede hablar de reserva varica nos puede decir en qué momento estamos ovulando nos puede ayudar a programar un coito con la intención de no perder de pronto un ciclo ovulatorio en una pareja y nos habla también de la anatomía nos da la información de anatomía que es muy importante con la ecografía no evaluamos cuello uterino no evaluamos cérvix no evaluamos vagina y no evaluamos trompas ¿list? es muy importante que eso quede claro causas de infertilidad femenina entonces son muchísimas y de acuerdo a todos esos puntos anatómicos que les mostré pues van a aparecer entonces están las causas de ausencia de menstruación las alteraciones de la prolactina el síndrome ovario poliquístico las alteraciones tiroideas el fallo ovárico prematuro la mujer que entra en menopausia precoz está la endometriosis que también es un factor tubárico importante porque genera una especie no sé si en Perú se entiendan esta palabra pero es como un pegote como un colbón como unas adherencias en en el en la pelvis de la mujer que no permite que la trompa busque ese óvulo y además disminuye la reserva ovárica de la mujer si la endometriosis afecta los ovarios la enfermedad pélvica inflamatoria entonces ahí es donde hablamos de gonorrea y clamidia principalmente tumores secuelas de enfermedades de transmisión sexual gonorrea y clamidia vuelve y juega defectos congénitos factores uterinos como los miomas las infecciones vuelve y juega entonces miren que las infecciones pélvicas por eso hago tanto hincapié en cómo podemos conservar nuestro útero y es que si no tengo una pareja estable yo no tengo ningún problema en tener relaciones sexuales o vivir y experimentar mi sexualidad sin ningún problema porque debemos dejar de pensar que la relación sexual o el COVID es solo reproductivo pero tengo que cuidarme tengo que ser responsable si tengo intención de tener un embarazo un hijo en casa las malformaciones congénitas del útero los factores cervicales entonces en el cuello uterino un antecedente de un cono cervical por un papiloma o un parantecente de cáncer anticuerpos de los espermatozoides la cervicitis crónica vuelve y juega porque su principal causa de cervicitis crónica son las infecciones y el moco cervical hostil que vuelve y juega parte de ese moco es las infecciones entonces miren que si hay cosas para hacer desde nuestro autocuidado traté de redondearles la parte de la fertilidad y hacerlo de una forma muy simple pero no puedo dejar sin pasar por los aspectos psicológicos y el impacto que tiene la infertilidad en la población en el núcleo familiar en la sociedad y es porque la mayoría de personas que pasan por estos sucesos lo resuelvan o no dicen que es lo peor que les ha pasado en sus vidas porque su sueño probablemente siempre fue el de tener un hijo y no saber cuál es la causa de la fertilidad o no lograr todavía o definitivamente no tener una razón no saber si va a lograr un embarazo porque no es solamente la parte científica también es la parte económica juega un papel muy importante y la presión social que tenemos no solo de la pregunta indiscreta de cuándo para cuándo sino de salir a la calle y ver familias disfrutando de un domingo y usted tenerse visualizado en esa imagen de familia que tiene hace que sea muy difícil para los pacientes y pueden ir oscilar en sentimientos de desesperanza y de optimismo muy fácilmente entonces pasan por trastornos de ansiedad con dificultad para respirar cansancio mareo dolores de cabeza depresión y es muy importante porque la depresión en ellos cuando se miran los indicadores se encuentra que es comparable con pacientes diagnosticados con enfermedades catastróficas como el cáncer con enfermedades cardiovasculares o dolores crónicos de difícil manejo el enfado o el enojo de por qué me pasa esto a mí y no saber explicar con quién se está enojado si con la pareja si con uno mismo si con el médico que no me lo resuelve o con un dios castigador que no me permite ser padre o madre el nada tiene sentido y es muy importante porque esto se vuelve algo grande un proyecto grande de buscar ser papá cuando tengo un problema de fertilidad se vuelve un proyecto grande porque necesito inyectar dinero porque no son económicos en la mayoría de países estos procedimientos pero también tiempo también paciencia las hormonas generan demasiadas cosas en estas mujeres entonces tener un proyecto paralelo económico una construcción de algo un hobby puede ayudar a bajar la tensión y a manejar un poco la frustración porque es muy común que en estos procedimientos yo tenga altibajos y se repitan procedimientos porque simplemente tuve una prueba de embarazo negativa después de tres meses de estar en inducción captación in vitro esperar prueba de embarazo positiva después un aborto todo esto es un proyecto y no tener nada diferente a que agarrarme cuando esto se me vaya al piso hace que sea más difícil llevarlo la sensación de engaño es muy común en estas parejas y es porque la información está en todas partes y todo el mundo cree saber del tema los que ya pasaron por la infertilidad pero hay que tener en cuenta que no todas las causas son iguales las respuestas no van a ser iguales y las necesidades de tratamiento tampoco entonces no todo el mundo tiene la razón el internet la televisión los médicos por donde han pasado porque estas parejas pasan por muchos médicos algunos muy serios otros no tanto amigos y familiares y no todo el mundo va a tener una respuesta acercada para ellos entonces ellos se sienten engañados de la información que están recibiendo y por último la tristeza versus esperanza y es eso oscila de un sentimiento de optimismo a un sentimiento de profunda frustración porque no logran el cometido pero es muy importante y lo más justo es recalcar y resaltar eso y es que hay diferencias entre las parejas de cómo enfrentamos esta situación y depende mucho de si la culpa es mía o sea si ya es un hecho que yo sé que es un factor femenino o es de él y es un factor masculino cada uno va a vivir en intensidad muy diferente la fertilidad o la infertilidad y esas expresiones de frustración son diferentes los hombres y las mujeres nos expresamos diferentes y el refugio va a ser diferente el refugio de los hombres generalmente es los amigos a veces el licor salir o quedarse encerrado y ser más callado no hablar para ella puede ser diferente para ella su refugio es más atención de su pareja quedarse en la casa o en su familia pero todos están sufriendo todos están viviendo pasando por momentos muy difícil entonces lo más importante es respetar esas formas diferentes de afrontar la situación y mantener un diálogo fluido considerando entonces que la fertilidad y la infertilidad están directamente asociadas a la anticoncepción y que hay muchos mitos asociados a la anticoncepción y la fertilidad pues no puede dejar pasar este tema que yo creo que es importante y hablar de los métodos anticonceptivos los métodos anticonceptivos y es el primer mito que quiero derrumbar no generan infertilidad ninguno ninguno ni el que dura un día ni el que dura 10 años ninguno produce infertilidad es más las cirugías que tienen intención esterilizadora porque la intención es definitiva la vasectomía y la tubectomía ambas son reversibles se pueden recanalizar para lograr un embarazo y lo otro que es muy importante es que ninguno es 100% efectivo de todos estos métodos que ustedes ven acá en la pantalla de todos hay hijos unos más unos con más hijos que otros pero de todos hay embarazos y es porque ninguno es 100% efectivo y el que menos efectivo es es la abstinencia entonces tenemos acá el condón masculino el condón femenino las píldoras anticonceptivas el anillo vaginal la inyección anticonceptiva los dispositivos intrauterinos los parches que ya no ya no sucedan casi el calendario de días fértiles el implante subdérmico y las cirugías hay otros pero no son tan utilizados tienen menos estudios y son no no son de alta eficacia pero los vamos a mencionar en la medida de lo posible entonces la tubectomía y la vasectomía tiene una diferencia es que la vasectomía definitivamente de todos los métodos es el de mayor eficiencia casi al 100% sin lograrlo porque también hay hijos pero deben saber que es un método en el que usted con un simple espermograma puede definir si le está funcionando o no la vasectomía la tubectomía no no hay un examen que me pruebe a mí si me está funcionando mi tubectomía y si me recanalizo no hay un examen que me diga que yo me voy a embarazar entonces es muy importante que lo tengan en cuenta si vamos a elegir entre los dos métodos cuál es más efectivo siempre va a ser la vasectomía y más seguro también va a ser la vasectomía en cuanto a la tubectomía hay que entrar al abdomen es una cirugía bajo anestesia en cambio la vasectomía es una cirugía que no necesita anestesia general y puede y es una recuperación mucho más rápida los dispositivos intrauterinos tenemos hormonales y no hormonales de 3, 5 y 10 años todo depende del perfil de la mujer de las necesidades de la mujer y de las enfermedades o comorbilidades que tenga los implantes subdérmicos son también de alta efectividad como los implantes intrauterinos y se consideran casi semejantes a la vasectomía se ponen en el brazo tienen un poquito más de carga hormonal porque no están ubicados en los órganos genitales femeninos entonces su acción no es tan localizada sino es más sistémica y eso puede traer un poquito más de efectos secundarios como sangrados como tensión mamaria o dolor mamario pero tienen una efectividad muy alta el anillo vaginal y el inyectable hay que es muy ustedes van a ver ese número y dice efectividad del 91% les va a parecer muy bajita y van a encontrar en otros sitios que les dicen del 98-99% lo que pasa es que depende del estudio los estudios cuando hacen estudios de efectividad tienen que hacer el uso típico y el uso perfecto el uso perfecto es cuando usted no comete ningún error ningún día y siempre se lo pone a la misma hora siempre se lo pone o sea es correcto es perfecto y eso no pasa ya está comprobado que la población general no usa de forma perfecta ningún método anticonceptivo que dependa de ella como los que vamos a ver a continuación entonces por eso yo les pongo ahí el porcentaje de efectividad del uso típico que es el que incluye los olvidos los retrasos la falta de dinero se me olvidó el no pude todo incluye todas esas excusas para no hacerlo bien y eso hace que pese a que son los métodos más utilizados porque por ejemplo los orales pese a que el uso típico es del 91% es el método más utilizado en el mundo pues realmente es un método muy poco confiable y si yo considero que voy a planificar 15 años porque inicia a los 15 años a tomar anticonceptivos y me voy a embarazar más o menos a los 30 que logro una estabilidad económica una independencia económica pues entonces tengo 15 años tomando todos los días una pastilla tengo una altísima probabilidad de cometer muchos errores por eso el uso típico es lo ideal en lo que debemos medir la efectividad el uso perfecto no existe solo existen los estudios entonces acá podemos ver dos métodos de baja efectividad pero muy utilizados el anticonceptivo oral viene combinado solo progesterona tienen efectos tienen beneficios no anticonceptivos muy útiles y por eso es tan apetecido por las pacientes porque me controla el ciclo me vuelve regular y es algo que me genera confianza y feminidad hay mujeres que todavía no están preparadas para no menstruar entonces que les venga la regla cada mes les gusta el hecho de que nos ayude a disminuir la cantidad de sangrado nos hace un método que sea muy cómodo nos controla el color pero además nos puede mejorar el acné y el grosor del vello en sitios donde no queremos tener vello y eso hace que sea un método muy amigable para la población joven y que sea la primera opción al inicio de anticoncepción de una mujer el condón aunque tiene una baja efectividad anticonceptiva pues termina siendo la pareja perfecta para cualquiera de los métodos que acaba de hablar potenciando su efectividad anticonceptiva y acercándola a 100 lo que más puede adicional y como ya se los he mencionado es la única estrategia que tenemos si yo tengo varias parejas sexuales a lo largo de mi vida sea de a una o al mismo tiempo todas pues el condón es mi única estrategia para yo poder cuidar mi futuro obstétrico y poderlo mantener digamos limpio de infecciones que es lo más importante y acá hay otros métodos anticonceptivos con menos estudios y menos efectividad anticonceptiva como el condón femenino el calendario menstrual los espermicidas que son unos geles que se ponen en el fondo en el cuello uterino el diafragma pélvico que también se pone en el fondo en el cuello uterino y impide en teoría el paso de los espermatozoides y los dispositivos de temperatura como el DASY no sé si en Perú lo ven yo creo que sí no sé si tiene el mismo nombre pero son dispositivos que podrían ser podríamos recurrir a ellos en ciertas condiciones o en enfermedades que no permiten el uso de anticonceptivos o mujeres que definitivamente no quieren usar hormonas y pues preferimos que estén acompañadas de algo que les ayude a reforzar la seguridad como conclusiones y para terminar realmente yo quiero que les queden cuatro cosas muy importantes uno la edad es la variable más importante para la fertilidad de una pareja entonces no se peguen de boaditas piensen en la edad cuántos años tengo y cómo me quiero embarazar y para cuándo y cuántos hijos quiero tener el autocuidado y el uso del condón pueden proteger mi futuro obstétrico porque me disminuye uno de los factores de riesgo más importantes que son las infecciones de transmisión sexual como gonorrhea y clamidia el uso prolongado de anticonceptivos no genera infertilidad es un mito es un mito que yo no sé cuándo vamos a ser capaz de tumbarlo pero es un mito que genera mucho miedo en cada asesoría anticonceptiva y cada mamá que lleva a su hija al médico a hacer la asesoría y por último el impacto psicológico de la infertilidad es comparable al del diagnóstico tan catastróficos como el cáncer listo espero que les haya servido que les haya dejado claras pues muchas de las dudas me pueden encontrar en mi instagram como sandra.ginecologa sin tilde ahí se me fue la tilde y en youtube tengo varios videos donde pueden encontrar más información sobre este tema y otros de ginecología como doctora sandra escobar listo paola muchas gracias doctora hemos tenido un conjunto de preguntas pasamos ya a la rueda de preguntas la primera pregunta dice ¿cuál es la frecuencia de relaciones sexuales que se debe tener para quedar embarazada? me encanta que me hagan esa pregunta porque no hay una frecuencia ve si vamos a hablar en la definición y me creí que lo había mencionado si hablamos en la definición de fertilidad tener relaciones frecuentes pero en ningún libro dicen cada cuanto ahora les voy a dar tipsitos si yo tengo un ciclo de 28 días ¿sí? 28 días o sea me viene hoy es mi día 1 y me vuelve hoy es mi día 1 del siguiente mes el tiempo que hay entre esos dos sangrados ese es el número de días que dura mi ciclo si yo tengo un ciclo de 28 días yo ovulo 14 días antes de la menstruación o sea el día 14 entonces los espermatozoides buscan el óvulo se quedan ahí en el útero hasta 5 días más o menos 72 horas entonces lo que ustedes tienen que entender es que si yo tengo ciclos entre 28 y 30 días si yo dejo espermatozoides antes de lo que yo presumo va a ser mi ovulación yo tengo mayores probabilidades de embarazarme porque si yo dejo espermatozoides de 72 horas antes de mi ovulación pero 36 horas también y el día de mi ovulación también aumento mis probabilidades de embarazarme definitivamente ahora si yo tengo una frecuencia de relaciones sexuales de dos relaciones sexuales a la semana yo en tres meses le voy a atinar y por eso es que en tres meses después de la búsqueda más o menos una tercera parte del grupo de mujeres en búsqueda están embarazos pero no hay un número exacto ni siquiera se ha estudiado pero digamos que dos relaciones sexuales semanales es una buena frecuencia bien acá hay otra pregunta y dice ¿la debilidad de las paredes del útero puede causar un aborto espontáneo? la debilidad de las paredes del útero no realmente lo que puede generar abortos es la falta de producción bueno hay muchas causas o sea de pronto con lo que se puede referir a debilidad a las paredes del útero es que hay malformaciones útero que pueden generar abortos y es porque el tamaño del útero termina siendo muy pequeño por las malformaciones tumoraciones o variantes anatómicas que pueda tener un útero si estamos hablando de un útero bicorne de un útero con un solo cuerno ese tipo de úteros pueden favorecerse más fácil en los abortos pero no hay un diagnóstico de debilidad muscular del útero que genere pérdida recurrente del embarazo hay de pronto debil digamoslo así como una debilidad en el cuello uterino que puede hacer que vaya creciendo el embarazo y el cuello no sea capaz de sostener ese embarazo y se termine saliendo el embarazo ahí si podría haber y podría describirse como una debilidad eso se llama incompetencia cervical pero como una debilidad de las paredes uterinas pues realmente eso no existe porque no hay una o sea el grosor del músculo uterino es suficiente para sostener un útero en un embarazo hay otra que dice si hay un diagnóstico de ovario poliquístico en un paciente de 20 años y no ha recibido tratamiento ¿hay probabilidad de ser infértil? el síndrome ovario poliquístico se considera una enfermedad una condición metabólica que no genera infertilidad pero si genera subfertilidad o sea una leve incapacidad para embarazarnos pero terminamos embarazándonos por eso es muy importante que las mujeres con síndrome ovario poliquístico que no desean embarazarse todavía planifiquen ¿qué pasa? que en el momento en el que ella quiere iniciar la búsqueda si está con sobrepeso o obesidad si puede haber más dificultados demorarse más entonces va a requerir un tratamiento para poder generar una ovulación o a veces ayuditas para generar ovulación una inducción de ovulación pero si tú a los 20 años tienes un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico mantienes un peso adecuado haces ejercicio controlas la ingesta de carbohidratos controlando tu peso no debería haber un trastorno o un daño grande a la hora de buscar una gestación eso sí consideremos la edad si además del síndrome ovario poliquístico tienes 38 años el día que decidiste embarazarte pues ahí sí tenemos un problema pero si te embarazas antes de los 35 y tienes un peso adecuado que es la clave fundamental del síndrome ovario poliquístico pues probablemente no va a haber problema bien dice doctora cuando se ovula es normal que los senos estén sensibles y que haya dolor ¿tiene que ver con la fertilidad? bueno hay mujeres que son más sensibles a la respuesta hormonal que ellas mismas tienen ¿cómo así? nosotras tenemos picos y valles de nuestras hormonas y esos picos y valles pueden generar síntomas y aunque yo les dije que la ovulación era oculta hay mujeres que sí pueden percibir cambios de acuerdo a los niveles hormonales en sangre y hay mujeres que 15 días antes de la menstruación empiezan a tener una congestión mamaria y lo que hacen es como un poquito de retención de líquidos en los senos y eso hace que hagan de cuenta que estas son las costillas la pared del tórax y este es el seno entonces el seno empieza a pesar más y todo este tejido de sostén empieza como a inflamarse porque está muy pesado el seno o sea y eso hace que nos duela mucho sí puede haber como una 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 asociación a nuestras hormonas pero no predice si eres fértil o no para nada no tienen nada que ver no tienen nada que ver de hecho si ovulamos ya podemos pues como tranquilizarnos o sea que si ovulo pues puedo tener una probabilidad de embarazo pues como alta ¿cierto? Dos preguntas más y terminamos correcto aquí dice un adolescente de 16 años tiene retrasos hasta de 4 meses con su menstruación lo mejor es que empiece a tomar pastillas anticonceptivas pues en esa mujer hay que empezar a buscar porque tiene un retraso y hay que determinar cuando fue el inicio de su menstruación o sea cuando ella empezó a menstruar por primera vez porque a veces los primeros dos o tres años después de la menarca que es el inicio de las menstruaciones en una mujer en pubertad puede ser muy irregular y no requieren mayores pues no requieren intervenciones si ya han pasado más de tres años y ella venía con ciclos regulares y ha tenido cambios de peso tiene acné tiene otras cosas uno si puede ver si interviene el estilo de vida y ella es capaz de bajar de peso si baja de peso empieza a volar si ovula menstrua y se cuadra pero también a veces uno les puede ayudar en el síndrome aeropoliquísico con los anticonceptivos dirigiéndolos a desbloquear esos ovarios que tienen bloqueados todo depende o sea es muy difícil yo darte una recomendación muy puntual en el caso pero digamos en grandes rasgos eso es lo que uno haría ver cuándo fue que le vino y descartaron un síndrome aeropoliquístico y si podría ser las pastillas anticonceptivas es una estrategia a la que recurrimos con frecuencia bien y la última pregunta dice el coito interrumpido funciona cuando puede empezar a tomar pastillas anticonceptivas necesita una receta médica bueno entonces el coito interrumpido si y no depende o sea no es una estrategia fiable ni confiable para nada como anticoncepción y aunque usted lo pueda usar por mucho tiempo y le funciona llegó el día que no entonces cuando usted no está buscando un embarazo y se embaraza es muy complicado entonces es algo que uno no debe dejar al azar qué pasa con el coito interrumpido que si usted tiene usted puede tener el hombre puede tener en la lubricación algunos espermatozoides que se le escaparon antes de eyacular o que él eyacula y digamos en un segundo intento vuelven en esa misma noche por decirlo así a tener relaciones sexuales y ya había eyaculado entonces los conductos que van a llevar el esperma al exterior que llevan todo el líquido lubricante del pene ya van a quedar espermatozoides entonces si usted tiene un coito interrumpido en el primer intento digamos antes del eyaculado su probabilidad de embarazarse es muy bajita pero si ya eyaculó un segundo eyaculado interrumpido la verdad es que no sirve para nada porque tiene una alta probabilidad de que en la sola lubricación de la segunda erección se estén yendo espermatozoides y acuerde que solo necesita uno y la otra pregunta era cuando iniciar las pastillas anticonceptivas realmente no hay una especificación y aunque antes se les recomendaba a las pacientes solo iniciarlas el primer día de la menstruación hoy se sabe que no es necesario que la que las quiere iniciar el primer día del ciclo lo puede hacer con la intención de que no se le descuadre mucho la próxima menstruación pero que si yo hoy creo que necesito iniciar mis pastillas anticonceptivas estoy en la mitad del ciclo pero quiero sentirme segura porque voy a iniciar mi vida sexual muy rápido pues las inicias hoy mismo eso sí evitas las relaciones sexuales o usas un mecanismo de barrera como el condón por una semana no requiere receta médica para empezar todo depende del país la verdad es que lo ideal y yo les recomiendo la asesoría anticonceptiva es uno de los temas que a mí más me gusta y es un espacio donde uno aprovecha de resolver demasiadas dudas de la conducta sexual de tantos temas que yo creo que es una oportunidad que ustedes se deberían dar de tener esa asesoría porque es que en una asesoría anticonceptiva no solo hablamos de anticoncepción hablamos de orgasmo hablamos de enfermedades de transmisión sexual hablamos del placer hablamos del dolor hablamos de muchas cosas donde uno no debería perderse esa oportunidad porque va a seguir cometiendo los errores si te asesoras con tu mejor amiga es que tu mejor amiga ¿con quién se asesoró? o sea ¿quién te dijo que te tomaras esos anticonceptivos? entonces es como una cadena de errores que van pasando de generación en generación y nadie termina asumiendo la responsabilidad de nada pero quien padece las consecuencias de una mala educación sexual es esa mujer o ese hombre que no tuvieron la oportunidad de la asesoría entonces más que la receta yo les digo que se den la oportunidad de tener una asesoría con un especialista que les hable de todo lo que hay detrás de la sexualidad y de la anticoncepción la receta médica depende del país en Colombia no se necesita receta médica para uno adquirir un método anticonceptivo son de fácil acceso no sé en Perú en Estados Unidos no dan anticonceptivos sin una asesoría sin receta médica y yo creo que eso enriquece la educación sexual de la población lo mismo en Europa es imposible conseguir un anticonceptivo sin receta médica sin asesoría anticonceptiva previa bien muchas gracias doctora por esta excelente ponencia y esperamos tenerla otra vez en futuras ponencias en CIMB agradecemos a todos los asistentes también y esperamos que haya sido de su agrado y bueno gracias a todos muchas gracias gracias gracias